Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy les traigo el unboxing de la fuente de poder que utilicé para reemplazar la que tenía el computador nuevo que compré, el que compré hace dos meses. Entonces, sin más preámbulos, aquí viene el unboxing. Bueno, aquí tenemos nuestra fuente de poder EVGA 850BQ, de 850W. Esta fuente de poder está certificada por 80PLUS en su nivel bronce. Bueno, pero ¿qué es 80PLUS? 80PLUS es un estándar que nos permite garantizar el 80% de la eficiencia de nuestra fuente de poder en las cargas de 20%, 50% y 100%. Este sistema tiene niveles que van desde el 80PLUS básico hacia arriba. El bronce sería el que le sigue de abajo para arriba, porque tenemos por encima de bronce, plata, oro, platino. Entonces, este estándar nos permite garantizar que nuestra fuente de poder con las cargas de 20%, 50% y 100% tengan la mejor eficiencia que se pueda tener. A continuación, les estoy colocando una tabla de 80PLUS, la cual nos dice la eficiencia que tiene dependiendo de las cargas ya antes dichas. Bueno, entonces ya quitamos el plástico de nuestra fuente de poder 850BQ de EVGA o EVGA y procedemos a destaparla. Como vemos, pues la caja es una caja bonita, es una caja normal. Esta fuente de poder trae pues su manual, en el cual podemos pues observar la serie de cada una. Bueno, me está molestando un poco el zoom, pero ahí más o menos se puede ofrecer la serie BQ. Trae para 650, 750 y 850 en bronce. Entonces, aquí podemos ver el manual de la fuente de poder. No es muy extenso, es simplemente un manual de introducción. Y podemos ver que esta fuente es semimodular. ¿Qué significa que es semimodular? Bueno, como ustedes ven, traen los cables que van hacia los componentes de la PC. Los trae aparte, como ven. Entonces, allí tenemos los cables SATA, los cables que van hacia la placa de video. Y los cables que van, pues los cables MOLED que van a la energía de otros componentes. Acá tenemos el cable de poder, no tiene nada diferente. Este es el cable para la TX. Y acá tenemos la fuente de poder como tal, con el cable que va hacia la motherboard. Y uno de los cables que va a la tarjeta de video. Como vemos, es 80 plus bronce. Bueno, siguen mis problemas de zoom. Es 80 plus bronce y también tiene un acabado, no sé si lo alcanzan a ver, bastante bonito. Como especie de carbono, biselado, es bonito y tiene muy bonita apariencia, a pesar de que no sea LED. Y vemos por todos lados que el acabado es el mismo. Y también podemos observar los conectores a donde va cada uno de los cables que vienen modulares. También trae un juego de amarras de velcro para poder organizar bien los cables. Esto es muy conveniente con la modularidad para organizar bien nuestra board y que quede bien estética. Bueno, esta fuente de poder, como les había dicho anteriormente, yo tenía, armé el computador con una de 600 sin certificación, marca Thermaltech. Pero, aunque Thermaltech es buena marca, ya la fuente no era certificada. Entonces, yo sí sentía que se calentaba mucho, sentía que algo no iba bien, inclusive también en el overclock del procesador. Entonces, ya había tenido ese problema anteriormente con el otro computador, con el FX-6300, que tenía una fuente de 750. Entonces, opté, cambiarla de 600 no certificada, por esta 850 BQ de EBGA. Y las cosas ahora sí volvieron como a la normalidad. La temperatura de la fuente bajó mucho, lo que quiere decir que no se está perdiendo calor. Entonces, la eficiencia sube en una carga que calculo más o menos entre el 40 al 50% en estos momentos. Cuando le compre la otra controladora de video, la 1080, ojalá sea 1080 Ti o la 1070, supongo que va a subir un poquito más. Y ya la fuente de poder va a quedar en la carga que necesita estar para ser realmente eficiente. Pero ahora me está dando una eficiencia muy buena porque no se está calentando. Y eso ayuda al microclima dentro de nuestra caja para contribuir con la ventilación y la refrigeración de la misma. Entonces, si les gustó el video, no olviden suscribirse, hacer clic en la campanita para que les avise cuando yo hago un streaming o cuando subo un nuevo video. Hagan like y compartan esa información. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.